Cuando regresemos a Cámara Loca Con su don hará todo por ayudarlos Él está aquí A una costa de su propia vida Ya basta Mejor apártate O podría llevarte también Almas suspendidas De lunes a viernes a las 5 de la tarde En ATV Sur Tenemos una herida de bala Hay que llevarlo a urgencias Cuando eres médico Y estás de emergencia en emergencia Se hizo cirugía ilegal sin permiso Haga lo necesario para que se recupere, ¿sí? Equilibrar la vida personal y el trabajo Es enfrentar los problemas Con valentía y fortaleza La influenza no es el único virus Que se esparce por aquí Es un tumor Y está oprimiendo el nervio óptico De lunes a viernes En doble horario Por ATV Sur Necesito saber la verdad Sobre lo que pasó La asesiné Y lo lamento ¿Por qué tengo que volver a contárselo? Todos usamos matemáticas todos los días Nosotros también usamos matemáticas para analizar crímenes Para analizar crímenes Es tan importante como para matar por él No suenas muy optimista Ustedes trabajan en los homicidios por separado Y solo que necesitas es un poco de motivaciones La guarda, escucha Digamos el centro en una hora Usando números Podemos resolver los mayores misterios Números Una competencia donde exploras tus capacidades Y las de tu equipo Resistir es clave Opciones Solo hay dos Ánimo muy cachal ¿Sigues? Esta casa Esta ¿O te rindes? Uno de ustedes tendrá que dejar hoy la isla La isla Los sábados y domingos A las doce del mediodía Por ATV Sur Con una delincuencia imparable Un grupo de policías Les hace frente Ametralladora Misiones peligrosas ¿Cómo averiguamos quién contrató al asesino? Haciendo Justicia Crossing Lards ¡Alto! Cada uno de ellos en tu propio nombre ¡Oye! Puede ser un plan ¡Oye! Sábados y domingos Cuatro de la tarde Por ATV Sur Esta es la parte mala La diferencia entre la vida real y los cuentos Es magia Increíble Es que en la vida real no existe un final ¿A dónde vas? A la escena del crimen Sí, vamos Quieren asesinarla Solo se cierran capítulos Eso fue hace años Lo lamento Había una vez ¿Qué haces? Solo busco un milagro De lunes a viernes A las dos de la tarde Solo por ATV Sur Tenemos una herida de bala Hay que llevarlo a urgencias Cuando eres médico Y estás de emergencia en emergencia Se hizo cirugía ilegal sin permiso Haga lo necesario para que se recupere, ¿sí? Equilibrar la vida personal y el trabajo Es enfrentar los problemas Con valentía y fortaleza La influenza no es el único virus Que se esparce por aquí Grey's Anatomy Es un tumor Y está oprimiendo el nervio óptico De lunes a viernes En doble horario Por ATV Sur Con una delincuencia imparable Un grupo de policías Les hace frente Ametralladora Misiones peligrosas ¿Cómo averiguamos quién contrató al asesino? Haciendo justicia Crossing Lags Cada uno de ellos en su propio nombre Puede ser un plan Oye Sábados y domingos Cuatro de la tarde Por ATV Sur Este martes No te pierdas Nuevo Día Magazine Como cada martes Tendremos la mejor asesoría inmobiliaria Junto a Nitzahuaco Agente inmobiliario En esta oportunidad Nos hablará sobre los factores claves Para la decisión de compra de un inmueble Catherine Dessa Planeadora de eventos Nos hablará precisamente De qué eventos están permitidos realizarse Y cómo se deben hacer Y es martes Martes de ritual Junto a Braya Kelly Tarotista y Esotérica En esta oportunidad Nos trae un ritual Para abrir caminos Todo esto y mucho más aquí En Nuevo Día Magazine Mason Spellman Un equipo antiterrorismo Solo es tan bueno Como su líder Si, es el agente especial Gibbs Y él es el mejor Tenemos un humano muerto Vámonos Enseguida jefe Siempre contra el reloj Demasiado bla 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 No tengo mucho tiempo Enfocándolos en su trabajo Le avisaría a su equipo De seguridad Cuatro de queso Cuatro de peperón Y cuatro de salchicha Criminología naval A trabajar De lunes a viernes A las siete de la noche Y los sábados y domingos A las diez de la noche Por ATV Sur Por favor Orden de CESUC Ellos Están a nuestro alrededor ¿Nos vimos antes? En el cementerio Algo está llevándose a los espíritus Solo ella Puede verlos Ayúdanos Con su don Hará todo por ayudarlos Él está aquí A una costa De su propia vida Ya basta Mejor apártate O podría llevarte también Almas suspendidas De lunes a viernes A las cinco de la tarde En ATV Sur La diferencia entre la vida real Y los cuentos Es magia Increíble Es que en la vida real No existe un final ¿A dónde vas? A la escena del crimen Sí, vamos Quieren asesinarla Solo se cierra en capítulos Eso fue hace años Lo lamento Había una vez ¿Qué haces? Solo busco un milagro De lunes a viernes A las dos de la tarde Solo por ATV Sur Tenemos una herida de bala Hay que llevarlo a urgencias Cuando eres médico Y estás de emergencia En emergencia Se hizo cirugía ilegal Sin permiso Haga lo necesario Para que se recupere ¿Sí? Equilibrar la vida personal Y el trabajo Es enfrentar los problemas Con valentía Y fortaleza La influenza No es el único virus Que se esparce por aquí Grace Anatomy Es un tumor Y está oprimiendo El nervio óptico De lunes a viernes En doble horario Por ATV Sur Una competencia Donde exploras Tus capacidades Y las de tu equipo Resistir es clave Opciones Solo hay dos Ánimo muchachas ¿Sigues? ¡Esta casa de esta! ¿O te rindes? Uno de ustedes Tendrá que dejar Hoy la isla La isla Los sábados y domingos A las doce del mediodía Por ATV Sur ¡Choque! Cuando regresemos En Cámara Loca ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos como siempre A la edición central De ATV Sur Noticias Hoy lunes 4 de octubre Inicamos una nueva semana De información Y bueno Como siempre